Felicitaciones, antes de todo lo positivo que ha pasado para ti este fin de semana, ¿qué es lo que más rescatarías? La sensación con el coche, hubiésemos acabado a lo mejor sextos hoy y sin embargo hubiese tenido una buena sensación porque el coche, como digo, se comportó de una manera que en el mes de julio no teníamos, ¿no? El coche iba un poco por un camino y nosotros intentábamos conducirlo de cierta manera en carrera o en la crono y no respondía a lo que pedíamos, ¿no? Siempre iba como un toro desbocado y hoy sin embargo era un coche dócil, fácil de conducir y en estas condiciones tan complicadas esa fue mi gran ventaja hoy, ¿no? Porque, como digo, el coche hoy era muy fácil de conducir y esto creo que ayudó. Llegamos a ponernos de pie en el reinicio final cuando te venías encima de Max sobre la recta. ¿Cómo contrastabas allí las sensaciones de buscar la victoria pero al mismo tiempo asegurar el regreso al podio después de cinco carreras? Bueno, no, 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 intentaba la victoria, un poco borré de la cabeza el podio, lo pensé mucho en la bandera roja y, como digo, lo consulté con el equipo también porque quería estar seguro de que no iba a hacer algo que comprometiese la voluntad del equipo, ¿no? Pero quería intentarlo, pero no pudo, no estuve cerca de él y en las primeras curvas intenté cambiar la trayectoria, si él iba por fuera yo por dentro, si él iba por dentro yo por fuera para ver si había más grip en una de las dos zonas y podía intentarlo otra vez. Estuvo cerca pero no se pudo. Gracias. 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 Gracias.